El Dongfex sigue siendo protagonista en la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race entre Sanja y Oakland. En este caso no es una rotura, ni un enfado, ni una avería. Hoy el protagonista es Sam Griffel, reportero a bordo del Dongfex, que hizo esta maravilla cogiendo las evoluciones de la reparación de la relinga del palo. Sam Griffel es trabajador habitual de la Volvo y ha sustituido al miembro del Dongfex, Yang-Ryu, por un problema familiar grave. Imágenes impresionantes capturadas desde un drone y la habilidad para capturar esas imágenes. Posteriormente la pancámara GoPro que nos trae las imágenes de la reparación de la relinga del máster. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!